con nosotros ya se encuentra Marina Cortés, ella es integrante de la red plural de Mujeres Puebla, nos va a compartir todas estas actividades que vienen a razón el día de mañana que se conmemora la lucha, un alto a esta violencia contra la mujer, ¿cómo estás Marina? Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches, con gusto de saludarte Vicky Fuentes, por supuesto a Gerardo Pérez y a ti por supuesto a Arturo Alfaro, muchas gracias por recibirnos en este espacio para hablar sobre algo tan importante como es la conmemoración y la protesta que se va a llevar a cabo con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, pues realmente precisamente ahorita con el tema del COVID, del confinamiento que están viviendo muchas de las mujeres, pues las cifras de la violencia ha ido en aumento, los datos son realmente duros, los centros por ejemplo donde se refugian estas mujeres víctimas pues no ha sido suficiente ni alcanzado, se ha sobrepasado justamente con esas cifras y es importante justamente pues el poder reflexionar de lo que está sucediendo y también bueno dar a conocer a a través de tu teleauditorio, pues el que sepa por qué hacemos esta protesta y por qué se conmemora los 25 de noviembre el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, porque históricamente tiene su razón de ser y es justamente pues el tema de la violencia que vivió fuertemente, la violencia política que vivió fuertemente las hermanas Mirabal en República Dominicana y que bueno a raíz de ello pues las amenazas tan fuertes que ellas recibían del dictador Trujillo en esa época eran tan fuertes que bueno incluso pues algunas de ellas fueron pues asesinadas en esa lucha por querer participar en política como a muchas mujeres nos sucede actualmente o sea realmente la historia pues se sigue repitiendo a lo largo de estos tiempos actualmente es igual a pesar de que ya alcanzamos el tema de paridad de género y todo esto sin embargo pues la violencia, la violencia, existe la violencia. Se convierte, ayer o anteayer hubo el feminicidio número 62 o 63. Desde el año, pero ahora que decía los acuerdos políticos que se alcanzan, esto que implica las leyes se convierten verdaderamente en un pedazo de papel solamente porque la violencia se sigue dando, dos de cada tres mujeres en México están padeciendo de violencia y me llama la atención que este año la organización de las Naciones Unidas también se ha sumado en algo muy importante que significa redoblar esfuerzos, necesitamos socializar el tema, crear conciencia en esto que además hemos visto durante todo el año los días naranja para que no se nos olvide que esto sigue padeciendo y sigue llevando a muchas mujeres también hay que decirlo a la muerte. Es correcto Vicky, como bien lo mencionas y realmente, bueno, no nada más debe de estar como letra muerta en las leyes, si bien es cierto que hoy tenemos paridad y si hoy es bien cierto que, bueno, el artículo cuarto de nuestra constitución establece la igualdad entre hombres y mujeres y que han habido avances injustamente también igual a nivel internacional donde a México pues le hacen el exhorto, ¿no? Con los temas a lo mejor de las mujeres muertas de Juárez, de los temas del campo algodonero y muchos otros temas más relacionados que hubo una reforma en el 2011 importante que dio una pauta justamente para que nuestro país cambiara en materia de derechos humanos y que fuera pues más justo y equitativo hacia el tema de las mujeres, aún la brecha es muy muy grande y tenemos justamente que pues avanzar en esos temas. Veía yo ayer y anteayer las imágenes de este ex subsecretario de turismo del gobierno federal de apellido Levy cómo violentaba a una mujer, cómo pateaba la puerta de su casa, cómo le gritaba como un verdadero gorila, un energúmeno, una señora ya de edad porque traen un litigio. Así es, bueno, desde las autoridades también, pues ahorita estamos recién estrenando gobiernos en varios municipios, Puebla cuenta con 217 municipios de los cuales 50 de esos municipios cuentan con alerta de género y es muy importante capacitar al personal de los ayuntamientos, a su cuerpo de policías, justamente con el tema de violencia de género hacia las mujeres para crear los protocolos adecuados y los mecanismos adecuados de protección para poder atenderlos y así de esta manera pues poder prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Ustedes como red que integran toda esta red plural de mujeres aquí en Puebla, ¿tienen actividades para el día de mañana? Sí, por supuesto, pues invitar a todos los que nos están escuchando en este programa, a que nos acompañen el día de mañana, cinco y media en la tarde afuera de Casa Guayo, esperamos no nos reciban con vallas como nos recibieron el año pasado, como si fuéramos delincuentes no lo somos, nos vamos a manifestar y a protestar de manera pues pacífica, pero sí siendo muy puntual y exhortando al gobierno del estado pues a que no maquillen las cifras en el tema de violencia de género que estamos viviendo las mujeres en Puebla. Cualquiera de sus formas, que por cierto, y quiero compartirles porque parece mentir Arturo, amigos que nos están viendo, que a veces el tema de la violencia lo reducen solamente a algo que puede ser o violencia emocional, violencia patrimonial y otras cosas, a ver, les doy algunos datos para que no se nos olvide. Venga, venga, venga. La violencia se puede dar por tu compañero y es violencia sentimental, física, maltrato psicológico, violencia conyugal, que llega hasta el feminicidio. Otro de los datos es violencia sexual y acoso, actos sexuales forzados, que le obliguen a tener sexo, aunque sea su marido, eso es violencia y es violación y así está tipificado. Por ejemplo, trata de seres humanos, explotación sexual, mutilación genital y maltrato infantil. Todo eso es el gran abanico triste que significa y que implica la violencia por esto que se va a conmemorar el día de mañana. Así es, los diferentes tipos de violencia que existen hacia las mujeres, pues en el último de los casos el tema de feminicidio, como ya la violencia extrema por el odio que existe hacia las mujeres, el mismo tema de discriminación, el acoso laboral, acoso sexual, acoso en las calles, el acoso callejero, entre otros tipos de violencia. A veces por miedo no se denuncia, eso hay que destacarlo. ¿Tienes algún lugar, algún teléfono, whatsapp, donde quizá alguna mujer que nos esté viendo esta noche se sienta vulnerada o esté en un momento crítico y diga bueno, yo necesito que alguien me escuche, cómo pueden ayudarla? Claro, pues que se dirijan directamente a lo que es la fiscalía, en el caso de Puebla, en el caso del resto del país, bueno, ante la Fiscalía General de la República, de igual manera pueden asistir incluso en temas de violencia política, pues está la misma FEPADE, el propio Instituto Estatal Electoral, también está, por ejemplo, en el tema de Trata, a través de FEBINTRA y entonces igual, bueno, pueden buscar páginas de apoyo, de ayuda como INMUJERES o CONAVIM. Ahí es donde, al menos desde mi perspectiva, no sé qué opinan ustedes, se da la restricción, son muchos los caminos, pero quizá en todos esos caminos… Es un muro el que se enfrentan. Un muro institucional. Exactamente. Amén de lo burocrático. Y entonces te quitan las ganas y dices, bueno, pues entonces me Mañana la atendemos. O mañana… Y ya mañana, adiós. Pero es importante presentar la denuncia, no tener miedo, igual, de igual manera, bueno, formar redes de apoyo, redes sociales, también es importante que nosotros y nosotras lo podamos ir difundiendo en nuestras propias redes y exhibamos los casos de violencia, no sé si recuerdan el caso de la maestra, que en plena clase fue violentada. Entonces, pues los propios alumnos, los propios niños y niñas fueron quienes apoyaron a esta maestra y entonces yo creo que es importante que las víctimas de violencia sepan que cuentan con el apoyo. Si los familiares conocen de algún caso, pues es importante también igual que den el conocimiento ante las autoridades sobre estos, este tipo de abusos y de violencia. Que las mujeres sepan que no están solas y que si no es alguna de estas instancias que acabas de mencionar, pues también es una buena opción acercarse al sistema DIF de su comunidad, donde quiera que nos esté viendo. Y por supuesto, a través de la red plural de mujeres, estamos para apoyarlas. ¿Dónde las encuentran? ¿Cómo las encuentran? A través de nuestras páginas, como red plural de mujeres en Facebook, nos pueden mandar ahí mensaje y con gusto estaremos acudiendo a su llamado. Perfecto. Pues gracias y que tengan… Es importante no quedarse callado y acudir a estas instancias para hacer las denuncias y levantar la voz finalmente y también que no se criminalice y que no se victimice. Y es donde entra López Díaz, que la gente acudía a él. En estos momentos me estaba violentando, me estaban golpeando y se actuaba. ¿Cómo vamos a extrañar a…? Sí, totalmente. Lo extrañaremos mucho, sobre todo a las mujeres. Recibimos muchísimo apoyo, apoyo de parte de él y claro que sí, deja un espacio y un vacío muy importante en la sociedad poblana. Y pues para despedirme ya de ustedes, sí me gustaría recordar la frase de Minerva Mirabal, donde ella pues señala, si me matan, sacaré los brazos de la tumba y tomaré más fuerza. Entonces, que pues las mujeres levantemos los brazos y por supuesto la voz el día de mañana y no solamente mañana, los 365 días del año, siempre a favor de las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marina. Que tengas mucho éxito.